Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andrew y vamos a ver lo que nos tenemos en este surf, el surf de esta semana que bueno, vamos a ver dónde está, está en la torre para los jugadores nuevos bueno, pues la torre está ahí, hacemos viaje rápido al patio y nos dirigimos hasta allí también os dejo aquí el botón para suscribiros, darle like, activa la campanita, compártelo estamos en tweet, vamos a hacer directo, ¿quieres verlo todo? sígueme, no te cuesta nada bueno, vamos a ver lo que nos trae, mira, el señor de los lobos ya lo trajo hace 2-3 semanas una escopeta muy buena, la verdad, la armadura, como siempre digo, oye, cómprala, si no tienes que farmearla luego la puedes sacar de los engramas excepcionales, y los puedes sacar de cualquier engrama señor de los lobos, oye, es muy buena escopeta, ha sufrido varios nerfeos, pero, ¿es mala? no, sigue siendo buena además divertida, la traeré en los shorts, que analizo la exótica, Chaliko Wisin no lo compraría mira, la cadresia del dios gusano está muy bien, esto es muy buena acción para la saca mira, hasta sur se alegra y el yermo de Ferwinter, oye, no está mal, 66, pero es que la movilidad no le hace falta eso hubiese estado en cualquier otro sitio, hubiese sido perfecta pero es que esa movilidad, esos 29 de movilidad, uff, que me duele aún así yo te digo una cosa, las exóticas, si no tienen 68, no las quiero, ¿eh? también te lo digo sin indulto, pues no, no la compraría y Kelo, hay muchas mejores combinaciones que esta, que va, que va, no, no, no la compraría raciones extras, está bien, pero ¿para qué quiere armar Borpal? tú no te vas a enfrentar a un jefe con un cañón de mano tú vas a utilizar tu pesada o tu... especial, pero con un cañón de mano a un jefe no lo vas a sacar partido, el resto muy bien, pero, ¿qué va? coraje mancillado, un explorador que me gusta mucho, está muy bien y mira, freno punta de flecha, bastante bien, cargador táctico oye, me gusta, no está mal, estabilidad, blanco móvil, pero aquí si hubiese tenido munición explosiva hubiese sido la leche que es el que más me gusta de todos los que tengo el que más me gusta, munición explosiva para este explorador eléctrico, que oye, va muy bien y Kelo, la escopeta y Kelo, ladrón de tumba y espadachín funcionan muy bien juntos la verdad es que es muy buena combinación, si no la tienes oye, ojito, que eso hace mucha pupa es buena combinación, la compraría interferencia 6, que va, para nada o sea, ya te digo, no, no, no y la espada por si acaso pues... como que tampoco, la verdad y ya nos metemos con las armaduras por cierto, estoy haciendo un resumen del comunicado de ayer de Bungie que veremos a ver lo top las armas top para la temporada que viene o bueno, para el 5 de marzo, que es lo próximo mira, este pecho está bastante interesante es buena opción, 66, no está mal casco no, y las... bueno, las botas, bueno, también, no está mal pero no lo compraría bueno, ahora vamos a ver dónde están los diseños de todo esto porque si no tienes el diseño desbloqueado comprando cualquier armadura de estas pues ya te desbloquea directamente el diseño nos vamos a colecciones de armaduras y esto creo que era del mundo porque eso era de las fraguas, si no me equivoco por aquí... a ver, más adelante mira, sí, aquí está el traje temple formador vale, pues si no lo tienes, ya te digo comprándolo, automáticamente se te desbloquea ese diseño y lo tienes ya para poder utilizarlo en cualquier armadura además ya sabes que los diseños se desbloquean si acaso uno no lo tienes, pues se desbloquean con el telar de Adawan ya tengo un vídeo... lo hice sobre eso vamos a ver lo que tenemos con el otro personaje venga, aquí, esto, por aquí... no, no... mira, este es interesante, aunque movilidad no porque no le hace falta movilidad al titán pero bueno, si no tiene una de 68, mira, pues aquí la tiene que es muy buena opción 63, no yo en este caso, pues, bueno si acaso el casco, por eso es 68 aunque movilidad, pues no te hace falta para el titán y vemos ahora lo que tenemos con el cazador que, oye, las armaduras parecen interesantes mira, el brazo también está bien no está mal, oye y ya con el cazador bueno, pues mira, este brazo de 67, oye, está bastante bien creo que me lo voy a pillar 63, no, 64, no y 60, no, tampoco el brazo, el brazo del cazador me gusta bastante y, oye, pues nada más esto sería el sur de esta semana espero que te sea de utilidad que te guste, que te sirva y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo el resumen ese no te lo pierdas como siempre, muchas gracias y hasta luego chau 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 chau